¡Oh no! ¡Griffin Rock está siendo arrasada por desastres naturales! Debemos trabajar en equipo para salvar a todo el mundo y averiguar quién está detrás de estos desastres. ¡Rescue Bots al rescate! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Lava en la ciudad! Elige cuatro bots para completar el equipo. Si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo. ¡Chase! ¡Hitway! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión. Presiona jugar para empezar. La lava está avanzando por las alcantarillas de la ciudad. Evita que llegue a la gente en la ciudad. Desliza el botón hacia arriba para también. El volcán está inundando de lava las alcantarillas. ¡Cuidado con esos chargos de lava! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Aun quedan problemas por resolver! ¿De qué nos encargamos ahora? ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia abajo para cambiar de forma! ¡Chase! ¡Rápido! ¡Hay un edificio en llamas! ¡Hay que llegar cuanto antes! ¡El volcán está inundando de lava las alcantarillas! ¡Cuidado con esos chargos de lava! ¡Desliza hacia arriba! ¡Ten cuidado! ¡Vaya! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Ten cuidado! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Casi logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! Chase, eres el mejor ¡Rápido! ¡Todavía no ha pasado el peligro! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma ¡Heatwave! ¡Rápido! ¡El sótano del edificio está inundado de lava! ¡Debemos salvarlos a todos! Arrastra la escalera hacia arriba hasta una persona para rescatarla ¡Sigue! ¡Todavía hay gente en peligro! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Muchas gracias! ¡Casi! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Buen trabajo, Hitwave! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Toca la pantalla para moverte! ¡Ayuda! ¡Aquí está! ¡Ayuda! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! Esta zona ya no es peligrosa. ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! ¡Vaya! ¡Hay desastres por toda la isla! ¡Necesitamos que el equipo vaya al rescate! ¡Apagón para los bots! ¡Elige cuatro bots para completar el equipo! ¡Blades! ¡Chase! ¡Hitway! ¡Peguemos a todos los que necesitamos para esta misión! Un terremoto deshabilitó la central eléctrica. La ciudad no desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma. ¡Ah! ¡El fuego se extiende! ¡Uf! Si no enfriamos los reactores podría provocar una fisión. ¡Necesitamos agua ya! ¡Mantén el Sprite sobre los incendios para apagarlos! ¡Eres el mejor! ¡Hay que darse prisa! ¡Aunque dan incendios! ¡Genial! ¡Colosal! ¡Eres el mejor! ¡Mantén el Sprite sobre los incendios para apagarlos! ¡Hitway! ¡Estás que ardes! ¡Aún quedan problemas por resolver! ¿De qué nos encargamos ahora? ¡Desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma! ¡El techo podría derrumbarse en cualquier momento! ¡Debemos sacarlos a todos! ¡Rápido! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Simplemente increíble! ¡Fantástico! ¡Estupendo! ¡Colosal! ¡Rápido! ¡Buen trabajo! ¡Salvamos a mucha gente! ¡Nada se te escapa, Chase! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Bien hecho! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Rápido! ¡Hay gente en peligro! ¡Debemos salvarlos! ¡Bien hecho! ¡Gracias! ¡Bien hecho! ¡Chau! ¡Bien hecho! ¡Colosal! ¡E button! ¡Ebrido! 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 ¡Suscríbete! ¡Buen trabajo, salvamos a mucha gente! Aún quedan problemas por resolver ¿De qué nos encargamos ahora? Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma Muy bien, Blades Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes Tenemos que llevarlos al helipuerto ¡Buen trabajo! Pero todavía queda gente por rescatar ¡No me dejes aquí! ¡Fantástico! ¡No puedo moverme! ¡Buen trabajo! Pero todavía queda gente por rescatar ¡Ayuda! Tenemos que llevarlos al helipuerto ¡Ayuda, por favor! Simplemente increíble ¡Estoy aquí! ¡Casi! ¡Estoy aquí! Simplemente increíble ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Gracias, Blades! Esta zona ya no es peligrosa ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos! Consejo de seguridad ¡Ey! Si sienten un terremoto, colóquense debajo de algo resistente ¡Una mesa o un pupitre! Una mesa o un pupitre son buenos ejemplos de lugares seguros ¡Avalanche en el laboratorio! ¡Elige Blades! Si quieres quitar a un bot del equipo, tócalo ¡Chase! Tenemos a todos los que necesitamos para esta misión ¡Presiona jugar para empezar! Hay científicos atrapados en el laboratorio del Doc Green A causa de una avalancha ¡Rescátalos! Hay peligros por todas partes ¿A dónde desliza el botón hacia arriba para cambiar de forma? Esta gente quedó aislada por culpa de la avalancha ¡Vamos a sacarlos de aquí! ¡Au! Tropecer con obstáculos nos hace más lentos ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia abajo! ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! ¡Au! Tropecer con obstáculos nos hace más lentos ¡Desliza hacia arriba! ¡Desliza hacia arriba! Desliza hacia abajo. Desliza hacia arriba. Desliza hacia abajo. Desliza hacia arriba. Desliza hacia arriba. Hay gente que necesita que la rescaten. ¡Vamos equipo! Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma. ¡Muy bien, Blades! ¡Tenemos que recoger a esa gente y llevarlos al helipuerto cuanto antes! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡No me dejes aquí! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Cuidado, Blades! ¡Es arriesgado a volar durante una tormenta de nieve! ¡No puedo moverme! ¡Buen trabajo! ¡Rápido! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Buen trabajo! ¡Pero todavía queda gente por rescatar! ¡Mantente estable sobre una persona para recogerla! ¡Tenemos que llevarlos al helipuerto! ¡Yoohoo! ¡Estoy aquí! ¡Casi! ¡Cuidado, Blades! ¡Es arriesgado a volar durante una tormenta de nieve! ¡Estupendo! ¡Impresionante! ¡Salvamos a muchísima gente! ¡Eso estuvo genial, Blades! ¡Estuviste genial en los rescates! ¡Desliza el botón hacia abajo para cambiar de forma! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Viene una avalancha! ¡Hay que sacar a esta gente de aquí! ¡Ten cuidado! ¡Au! ¡Tropecer con obstáculos nos hace más lentos! ¡Bien! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Simplemente increíble! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Así logramos esquivarlo todo! ¡Estupendo! ¡Gracias, Chase! ¡Esta zona ya no es peligrosa! ¡Buen trabajo! ¡Volvamos al cuartel de bomberos!